Hoy estamos desde aquí de la carrera octava con tercera frente a la Cámara de Comercio de Cali haciendo el lanzamiento de nuestro cuarto festival de Graficalia Colores de Vida y es muy importante porque es toda una semana de actividad donde vamos a estar trabajando con las comunidades, con los jóvenes, con los adultos. Vívete al festival de Graficalia Colores de Vida en su cuarta edición. Porque tú tienes mucho que ver, porque somos caleños y en este caso le hemos hecho un homenaje a nuestra caleñidad. Desde hoy lunes hasta el sábado 31 de octubre vamos a estar con talleres, con conversatorios, con pintadas comunitarias. Entonces los invito a que puedan ser partícipes de este festival que por medio de la gráfica urbana estamos resaltando todos los valores y costumbres caleñas de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!